Bien, seguimos viendo negocios con confianza y vamos a preguntarle ahora a la ingeniera Beatriz García. Beatriz, vos sos gerente del organismo de Argentina de Acreditación, ¿para qué sirve una acreditación? A ver, ¿es una mandada de parte? ¿Es para decir nosotros somos mejores pero después no nos sirve? ¿O tiene algo de funcional, de válido realmente? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo haces que, si es realmente válido, cómo haces que te lo reconozcan en el exterior? ¿Es válido o no es válido? ¿Es para mandarse la parte o no? De ninguna manera, porque nadie, entre otras cosas, la acreditación se da mediante el pago de un arancel. Así que nadie va a venir a pedir la acreditación. Y mucho trabajo. Sí, sí, mucho trabajo. Bueno, lo que digo es que sirve, yo diría, para sintetizar en dos grandes temas. Como se trata de un canal vinculado a las empresas y a los negocios, voy a decir, el primero es que en la línea Organismo de Acreditación Validado en el Mundo, con el organismo de certificación o con el laboratorio de ensayo, del cual se vale la empresa para definir y para demostrar que sus productos sirven, con los requisitos que sean, este producto está respaldado y puede salir al mundo. Como nosotros somos validados, fuimos evaluados en el 95 y fuimos evaluados el año pasado nuevamente, por organizaciones internacionales de acreditación, esos resultados de ensayos y esos resultados o esas certificaciones o inspecciones las muestra el empresario que produce para poder exportar sus productos. Y también para vender en el mercado local y poder competir en el mercado local. ¿Es una ventaja? Perdón, sí, decime. No, no, el otro tema es un tema muy importante de tipo social, yo diría. Y es que los reguladores que tienen en su responsabilidad la salud, la seguridad, el medio ambiente, los alimentos, necesitan poder validar la confianza en que todos los productos que se consumen o se usan en el mercado interno cumplen con los requisitos establecidos por las mismas autoridades. Y lo que nosotros tuvimos que transitar cuando certificamos ISO 9000, 1, 2.000, es también cuestiones de responsabilidad social, es decir, tenés que tener en cuenta ciertos aspectos que no siempre están presentes en la gestión cotidiana de manera natural y espontánea. Le quería preguntar, Eugenio, ¿es una herramienta de competitividad también el tema de estar certificado, de estar acreditado para una empresa? Ustedes también acreditan personas, profesionales. También, es todo un campo, varios campos. Pero lo que quisiera es meterlo en algo que pasa todos los días, lo tenemos presente, que es un factor de riesgo. Piensen en lo que es un factor de riesgo, no importa en qué tipología de negocio, en este caso es de producto, básicamente sistemas o formaciones o habilitaciones. Ese es como metáfora. Un incendio, si tiene sistema anti-incendio o si tiene toda una instalación anti-incendio, paga menos tasa porque tiene menos riesgo. ¿Y cuál sería el paralelo adentro de la confianza? Usted paga menos desconfianza, es como con los intereses. Paga más intereses si le tienen desconfianza al retorno. Cuando tiene confianza, baja el interés. Y eso es la adquisición de la confiabilidad. La confiabilidad, cuando usted encuentra un sello de LOA, es Argentina, puede decir, es un país allá, está en el sur. Pero se va a encontrar paralelamente que puede tener tres sello más. Y LAG, YAP y AC. Son internacionales. Ahí es donde no reconocen el nivel en el cual estamos operando. Me parece que justamente Beatriz, si mis informaciones son correctas, Beatriz es ahora la presidenta de la cooperación también interamericana de acreditación, miembro del comité ejecutivo de la cooperación internacional de acreditación de laboratorios, y miembro del consejo directivo del Instituto Argentino de normalización y certificación que todos conocemos como IRAM. Así es. Te diré que el tema internacional es muy importante. A nosotros nos ha abierto mucho y nosotros llevamos a nuestros clientes de la acreditación mucho de lo que se ve, las tendencias en el mundo. Hay nuevos campos de acreditación. Y con respecto a nuevos campos, te diría que es importante lo que mencionaste sobre la acreditación de certificadores de personas. ¿Qué certifica a una persona? Bueno, por ejemplo, operadores de ensayos no destructivos, para todo lo que sean ensayos de materiales, de materiales cruciales para las construcciones, para elementos de energía atómica, un montón de temas más. Para todo lo que es eléctrico, por ejemplo. Bueno, ahí lo que hacemos es acreditar a los certificadores que certifican productos eléctricos de baja tensión, como los electrodomésticos, los equipos de informática, etc. ¿Tiene peso? Tenemos un minutito nada más. Es decir, que es rápida la respuesta que te pido, por favor. ¿Tenemos peso vos y voto dentro de estos organismos internacionales de calidad? Mira, hemos crecido mucho a partir de... Fuimos el segundo país de América que tuvimos los cinco campos reconocidos. ¿El primero cuál es? Después de Canadá. Después de Canadá. No está mal. No están reconocidos. Y en breve plazo fuimos candidatos, candidateados para la presidencia y por razones de estructurarnos internamente lo postergamos, pero ahora, ya el año pasado, fue imposible no aceptar la presidencia de este organismo porque toda América le interesaba. Junto con, digamos, estamos haciendo otro tema que tiene que ver con llevar la acreditación a otros países. Estamos haciendo asistencia técnica a todos los países de la región de menor desarrollo relativo para que puedan tener sus organismos de gestión. Importante desde el punto de vista geoestratégico, político de la Argentina. Así es. Bueno, te hago la pregunta para que me la respondas, por favor, después. ¿Cómo uno se acerca como empresario, como profesional, como persona que quiere estudiar el tema, como estudiante, como lo que sea, miembro de la sociedad argentina, nacido o no nacido aquí, habitante de este país? ¿Cómo se acerca a vuestro organismo? Pero te ruego que me lo respondan después del corte. Nos vamos a un cortecito y enseguida volvemos con más clase ejecutiva. ¡Gracias!